Música Mi nombre es Omar Lón, orgullosamente gramagotero, y estoy en zona de frontera. Música En Gramagote, según mis abuelos, mi abuelo me contaba de un señor, de un pintor, de un maestro que trabajaba ruralmente, él trabajaba para las fincas, hacía pinturas en minerales, en piedra caliza, él trabajaba más que todos los colores, ocre, trabajaba azules, él se llamaba Toribio Peñaranda Sánchez, él se firmaba Topedas, fue el primer pintor, uno de los primeros pintores que tenía Gramagote. Después vino el maestro Pacho Morales, Francisco Molares, pintor también empírico, para ser de la época tenía mucha visión hacia el futuro, y esa generación se me despertó, se me despertó pues la inquietud de pintar. Pintar para mí es un estado, un estado que digamos, hoy amanecí con ganas de pintar. Mi inspiración básicamente son las cosas, mi inspiración puede ser una mujer, puede ser un animal, puede ser una fruta, puede ser un paisaje. En Gramagote también pintamos muchos animales, caballos, tigres, tantas cosas, tantas cosas que tienen naturaleza muerta. ¿Qué me llevo para Gramagote de la zona de frontera? Ahora me llevo la satisfacción de enseñar a la gente conceptos de pintura, conceptos de ver otra forma de vida diferente, de ver la vida diferente a como la ve hoy en día la gente. La gente asimila culturas extranjeras y las asimilamos como propias, nosotros tenemos que amar lo nuestro, entonces tenemos que cambiar esa ideología de no sé, de violencia, transformar, que no empuñemos una pistola sino un pincel, para dar unas pinceladas a la vida, pero no de explosiones sino de colorido. Pues pucha, tengo unos deseos de volver a Gramagote, inmenso, yo siempre he amado a mi pueblo, me corre sangre Gramagotera por mis venas, entonces yo lo primero que quiero hacer con mi casa es, que mi casa sea un museo, que todo el mundo llegue a una casa y es diferente a todas las casas porque por dentro eso es diferente, es otro mundo, hay que mostrar, mejor dicho que vivan, que vibren con lo que ven, porque la pintura es vibración, que mi casa sea colorida, que mi casa sea alegre, que tramita paz, que tramita alegría, que tramita, no sé, que tramita tantas cosas. Y así se pinta en Gramagote. Gracias. 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 Gracias.